Está escrito en el libro de Éxodo Os transporté sobre alas de águilas La pregunta que nos debemos hacer primeramente ¿Eso que dice águila? ¿Por qué tenemos que decir que águila sea águila? Hay muchas palabras que no significan lo mismo, aunque sea la misma palabra Por ejemplo, radio. Radio, pues, en español, puede ser el radio de una circunferencia O el hueso del brazo, que se llama radio Un elemento químico radioactivo, que se llama radio Un receptor de radio Hay muchas otras explicaciones ¿Cómo uno sabe a qué se refiere? Ahí lo que está escrito en la Torah también, en la Biblia Que dice Os transporté sobre alas de Nesharim La palabra hebrea es Nesharim Puede significar otra cosa Y tenemos que saber qué significa ¿Por qué traducir águila? Todos tradujeron águila prácticamente Pero que ya significa otra cosa Hay palabras que se tradujeron de una manera Y significan otra cosa viendo los exégetas Ahora bien, ¿qué significa esta palabra Nesharim? Que se traduce como águilas en todas las Biblias prácticamente Vamos a ver qué dicen los exégetas Había un exégeta que es Rashí, que vivió hace 1100 años Que le explicó esto Águilas se refiere a la manera Bueno, águilas lo digo en español Pero en realidad dice Neshar Que Neshar puede significar otra cosa Se refiere a la manera en que Dios transportó al pueblo de Israel Cuando los sacó de Egipto Y los llevó al monte Sinaí a recibir la Torah O sea, los sacó de Egipto e hizo las escalas No los llevó directamente Así dice Rashí y lo compara con un versículo Que está en Éxodo 14.19 Que dice Cuando los egipcios persiguieron a los hijos de Israel Que Dios partió del mar después Para que los hijos de Israel se salvaran En ese momento está escrito Que la columna de nube Pasó de estar delante de los hijos de Israel A estar detrás de los hijos de Israel Para protegerlos Y eso dice el versículo El versículo mismo En Éxodo 14.19 Y ahí explica Rashí Que los protegía Porque ellos lanzaban flechas Y lanzaban lanzas Y la nube esa los captaba A las lanzas, a las flechas Y a todo lo que rajaban los egipcios Y también oscureció La luz, la luminosidad del día Para que los egipcios no puedan dar alcance A los hijos de Israel Que venían cargados Con niños, con mujeres Y todo para que no los alcanzaran Captaba todas las flechas Todas las lanzas Todas las armas que arrojaban Los proyectiles que arrojaban los egipcios Y también oscurecía Eso dice Rashí En Éxodo 14.19 Y eso lo compara con la nube O sea, dice que la nube Que también está escrito Anán Nosotros traducimos nube Porque en las traducciones Está escrito nube Es un elemento Era algo que captaba las flechas Que captaba las lanzas Y captaba también Todos los proyectiles que lanzaban Y oscurecía también la luminosidad Eso era el Anán Anán que se traduce como nube Porque estamos acostumbrados A ver las traducciones que dice nube Pero, haciendo relaciones Vemos que esto que llamamos Nube Que en hebreo es Anán Tiene relación con las águilas Que en hebreo es Nesher Y que así transportó A los hijos de Israel Dios De Egipto Lo sacó Y los llevó Al desierto Que ahí Desde ahí Los llevó a la tierra prometida O sea, que vemos que era algo Más que unas simples águilas Y una simple nube Quizá hay que traducirlo diferente Vamos a ver más adelante Cómo lo podemos traducir Pero quiero ampliar más este tema Hay un sabio Que vivió hace más Rashi vivió hace 1100 años Que es el que dijo esto Hay otro que lo escribió antes A este tema que voy a explicar Y es Yonatan Benuziel Que él vivió hace aproximadamente 1800 años Mucho antes Y él que dice Que cuando lo sacó Lo que dice La prenda de Pesaj En el lugar elegido por Dios Para construir el templo sagrado Y los volvió a llevar a Egipto Y después los sacó Y todo en un mismo día Así dice Yonatan Benuziel Hace más o menos 1800 años Que escribió esto O sea, que es Nesharim ¿Seguimos traduciendo como águilas? Puede ser Puede ser que haya Algo Eso Lo que Dios sacó A los hijos de Israel De Egipto Que se llama así Águilas Puede ser Pero también puede ser Otra traducción Que le apliquemos Tenemos que saber Qué significa eso Cómo lo sacó Sobre alas de Nesharim ¿Qué son Nesharim? Bueno, ahora con estas explicaciones De Rashid Que captaba Todos los proyectiles Y los neutralizaba Y oscurecía Lanzando Algún tipo de De sustancia Y que alguien los llevaba Los llevó a la tierra de Israel Como dijo Netan Benuziel A todos los hijos de Israel Y los trajo de vuelta En un solo día Vemos que Eso de Nesharim Es algo que Podríamos traducir De otro modo Os dejo a vosotros Como traducirlo Pero cómo traduciríais La Biblia Esa palabra en la Biblia Después de conocer la definición Que la podéis consultar Vosotros mismos Yonatán Benuziel Al versículo que dice Os traporté Sobre alas de águilas Ved que está escrito en hebreo Nesharim Lo que dice Yonatán Benuziel Lo que dice Rashid Y ver lo que dice Rashid Que es el exégeta Que es el exégeta Que mencioné Que vivió hace 1100 años Que dice Rashid En Éxodo 1419 Que es cuando La columna De lo que se llama En español Nube Que dice Anan ahí Pasó de estar delante De Israel De los hijos de Israel A estar detrás De los hijos de Israel Para protegerlos Pero vamos a un dato Más cercano A lo que se me ha preguntado Aquí Las cápsulas espaciales Y todo eso Esto lo conectamos Con eso Porque ya tenemos Material para conectar Con esto Cuando Dios entregó La Torah Que está escrito A continuación Cuál fue la situación El monte de Israel El monte Sinaí Humeaba Y Está escrito Que todos los hijos De Israel Se situaron Debajo del monte En hebreo Está escrito De ahí deduce Bala Turim Que Taktitar Significa En la parte inferior Del monte El monte Se dividió En dos El monte Se dividió En dos La parte inferior Ahí se pusieron Todos los hijos De Israel Sobre ese Fragmento Del monte Que quedó La otra parte Se elevó La otra parte Del monte Se elevó Es escrito En el versículo El monte Estaba humeante Lleno de fuego O sea que Ese monte Eso que se elevó Estaba lleno de fuego Comparadlo con esta cápsula Que me menciona aquí Marisa Que se despegó Esa cápsula De la parte Inferior Y estaba llena de fuego Observad Todo está escrito Textualmente Con lo que mencioné De los exégetas Vemos que El asunto Está indicado Ahora bien ¿Cómo traduciríais Esas palabras? Bueno Os dejo A vosotros Ese trabajo Y decidme Qué ocurriría Si alguien ve Una biblia Traducida O una cápsula espacial O algo así No sé Qué reacción Tendría la gente Pero los comentarios De los exégetas Están Escritos Hace 1100 años Los de Rashid 1800 años Más o menos Los de Yontan Ben Uziel Y los demás comentarios Bala Turim Que vivió Hace unos 600 años Que fue el que dijo Que se despegó Una parte del monte Del otro Y ascendió Y se invistió En eso Una energía de Dios Como está mencionado En el versículo Que hay un artículo Y por eso se deduce Una energía de Dios Que se invistió ahí Y la palabra de Dios Todo está mencionado En los exégetas Pero falta resolver ¿Cómo traduciríais Ese concepto Que he mencionado? Tanto en el Sharim Que se traduce Como águilas El monte Que despegó Que se despegó Una parte del otro Y Anán Que es nube Que se traduce Eso hay que buscarle A ver ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? A ver si una Biblia Traducida Quizá de otro modo Sería más apegada A lo que significan Los conceptos O dejarla como está Y así Es mejor para la gente Os dejo ese trabajo Para que Vosotros también Tengáis parte en esto Y podamos compartir Cómo traducir Correctamente Estos conceptos Que va a ser algo Importante Para mejorar De la traducción Y la comprensión De todos estos asuntos Que están mencionados En la Biblia Os deseo Muy buen día ¿Qué? ¿Qué?